Bueno, le tenemos que poner el punto final, nos quedó cortísimo, hacemos todo lo que podemos para tener debates, para que ustedes puedan tener las diferentes voces, estuvieron casi todas las voces, hemos invitado a todos, estuvieron casi todas las voces, por suerte en todo este periodo, el domingo hay elecciones, nos vamos a esperar como siempre aquí en la pantalla del 10 de CBA24N en la radio, con la cobertura desde temprano y hasta el cierre de una elección que pinta ser apasionante, voto a voto. Muchas gracias y nos vemos el lunes que viene con el resultado ya en la mano, esperemos de las elecciones del 25. Gracias, chau. Gracias.